Hola, todo el mundo. Hoy estamos en viernes, en tres meses de septiembre de ese año 2021. La noticia en su web de Viva y News.com parece que hoy nos habla de una visita proveniente del presidente Joe Biden de los Estados Unidos hacia el estado de Louisiana de los Estados Unidos en cuanto a la llegada de una tormenta en este estado.